liebre común mide entre 50 y 60 centímetros de la cabeza a la cloaca y pesa de 3 a 5 kilogramos este animal es parecido a un conejo pero con las patas y las orejas más largas y además de mayor tamaño corporal es originaria de europa y asia y se la ha introducido en otros continentes como norteamérica sudamérica y oceanía en sudamérica se distribuye por chile sur de bolivia sur de brasil uruguay y en casi toda la argentina excepto algunas provincias del norte es un animal herbívoro se la considera muy dañina para la agricultura agropecuaria es por eso que se encuentra controlada su cacería es legal en temporada de caza es también conocida como liebre europea